Es algo que el gobernador desde el principio de gestión nos marcó, que trabajemos en forma unida, convocando a todos los sectores, consultando con todos los sectores, compartiendo y definiendo políticas turísticas. Consideramos que cada paso que tenga que dar el ministerio, obviamente tiene que tener el acompañamiento y el consenso del sector privado de los municipios. Así que esto es el inicio de una serie de reuniones de constitución de gabinete provincial en distintas localidades de la provincia, fundamentalmente para ir aunando criterios y políticas de promoción hacia el futuro. Y obviamente el aval del gobernador le da mucho más fuerza al accionar que venimos realizando dentro del ministerio.